Vale, vamos al siguiente ejercicio del bloque de geometría Dice, un depósito en forma de paralel epípedo de base cuadrada ABCD Apoya completamente su base sobre una rampa en un local Quedando una arista superior pegada al techo Este problema es para leerlo tranquilamente Yo cuando lo leí, la primera vez me costó entenderlo, interpretarlo Y es un problema feucho también, para ser geometría, que la geometría es bonita Y está muy bien, este no lo es Se considera un sistema de ejes con los semiejes positivos en un rincón del local Luego habrá que interpretar eso que quiere decir Los semiejes positivos en un rincón del local Dice, la arista inferior paralela, la que se apoya en el techo y no en su misma cara Tiene vértices de coordenadas A y B La ecuación del plano que contiene a la rampa es tal Y el vértice sobre el punto A es A' igual a tal ¿Vale? Entonces aquí dice, calcular la ecuación del plano que contiene a las aristas A, B y A' Entonces aquí lo primero que hay que hacer es dibujar Porque si uno aquí no dibuja no sabe ni de qué están hablando aquí ¿Vale? Uno no sabe de qué están hablando aquí Entonces me voy a dibujar el paralel epípedo ¿Vale? Por simplificar, lo voy a dibujar el paralel epípedo recto ¿Vale? Recto Porque si no me cuesta más de dibujar Si yo soy malo para dibujar Soy malísimo para dibujar Si encima tengo que dibujar un paralel epípedo oblicuo Ya apague, vámonos Entonces voy a dibujar un paralel epípedo recto ¿Vale? Así A ver si soy capaz de dibujarlo medianamente bien Eso será todo un reto para mí Os lo aseguro Vale, bien No me ha quedado mal Vale, me dice que la base del paralel epípedo Es el paralelogramo ABCD ¿Vale? Por ejemplo, a esto le llamo A A esto le llamo B A esto le llamo C Y a esto le llamo B A los vértices Vale, 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 vale Luego, el plano del que me están hablando ¿Vale? El plano del que me están hablando La rampa va a ser justamente Donde está el paralelogramo de la base ¿Vale? Entonces el plano del que me está hablando el ejercicio Es el que dice 4X menos 3Z igual a 1 Es el plano de la base del paralelogramo ¿Vale? Es decir, 4X menos 3Z igual a 1 Es ese plano El de la base ¿Y quién es A'? Pues A' va a ser justamente El vértice este que tenemos aquí arriba ¿Vale? La ecuación del plano que contiene la rampa es esa Y el vértice sobre el punto A es A' ¿Lo veis? Si el vértice A está aquí Pues el vértice sobre ese punto Estará allá arriba y es A' Vale, entonces me pide el ejercicio En primer lugar que calcule la ecuación del plano Que contiene a las aristas AB y A' ¿Vale? ¿Qué plano es ese? ¿Vale? ¿Qué plano es ese? Pues el plano es esta cara de aquí Es esta cara del paralelepipe ¿Vale? Es esta cara del paralelepipe Sebastián utiliza una tablet gráfica Una tableta gráfica De la que utilizan los Las personas que se dedican al dibujo Al diseño artístico Es una tablet gráfica Con OneNote Que al fin y al cabo se comporta como un monitor Como un monitor Es como tener un monitor más táctil Sobre el que escribo y ya está Bien Entonces repito Me piden calcular la ecuación del plano Que he marcado ahí en verde Entonces Para definir un plano Para definir un plano Pues necesito Un punto y dos vectores paralelos Un punto y un vector normal Entonces como punto puedo tomar Pues o bien el A o bien el B O bien el A' ¿Vale? Cualquiera de esos tres puntos Pertenecen al plano Por simplificar voy a tomar el Uno, uno, uno Es el punto más sencillo de todos ellos ¿Vale? Y ahora necesito dos vectores que sean paralelos al plano Por ejemplo voy a tomar el vector AB El vector AB seguro que es paralelo al plano Y también el vector A A' ¿Vale? Estos dos vectores son paralelos al plano Por tanto el vector AB Pues esto es B-A ¿Vale? B-A Extremo menos origen Es decir El punto uno, tres, uno Menos el punto uno, uno, uno Si hacemos la resta Pues tenemos uno, menos uno, cero Tres, menos uno, dos Uno, menos uno, cero Entonces tenemos el vector Cero, dos, cero Que es más Puedo tomar uno paralelo a este Más sencillo Si divido entre dos Me queda el vector cero, uno, cero Por tanto ese vector es paralelo al plano Luego el vector A A' Pues esto es A' menos A Es decir Hago extremo menos origen A' Que es uno, uno, seis Menos el punto A Que es uno, uno, uno Por tanto tenemos Restando cero, cero y cinco ¿Vale? ¿Puedo tomar otro vector paralelo a este? Por supuesto Voy a dividir entre cinco Entonces tengo el vector cero, cero Por tanto en definitiva Calculo la ecuación del plano Que pasa por el punto uno, uno, uno Y que tiene como dirección La de estos dos vectores ¿Vale? Por tanto eso lo hacemos Montando aquí un determinante Donde coloco por ejemplo Por columna los vectores Cero, uno, cero Y cero, cero, uno Y en la tercera columna Coloco x y z Menos las coordenadas x y z Del punto Es decir X menos uno Y menos uno Z menos uno ¿Vale? Y esto ha de ser igual a cero Calculamos este determinante Y tenemos Regla de Sarrus Cero por cero por cero por cero Menos uno que es cero Uno por uno por x menos uno Eso es x menos uno Cero por y menos uno por cero Que es cero Cero por cero por x menos uno Que es cero Uno por y menos uno por cero Que es cero Y uno por cero por ceta menos uno Que es cero Es decir Al final solo sobrevive este término Este determinante vale x menos uno Y eso ha de ser igual a cero Por tanto de aquí ya tenemos X igual a uno Esto sería la ecuación de ese plano ¿Vale? Este plano de aquí Este plano de aquí Esta cara del paralel epípedo Su ecuación es x igual a uno ¿Vale? Y de esta manera ya tendríamos Resuelto este apartado Un momento Perdona que te interrumpa ¿Quieres ver el examen resuelto completo? Pues puedes clicar en el vídeo Que te está saltando arriba a la derecha En la tarjeta ¿Vale? Tenemos resuelto el apartado Vamos al apartado B ¿Vale? El apartado B dice que calcule ¿Vale? Que calcule Los otros dos Los otros dos vértices C y D de la base ¿Vale? Me voy a tener que volver a dibujar El paralel epípedo A ver si me deja esto copiar y pegar A ver si me deja esto copiar y pegar A ver si fuese Si lo selecciono A ver Copiar Espero que sí Espero que sí Y aquí ahora Pegar Bueno, no me lo ha pegado exactamente Pero bueno Me ha dejado por ahí Una cara Una arista Sin dibujar Pero no pasa nada Ahora la dibujo yo Aquí Perfecto Ya lo tenemos Vale Entonces Calcular los otros dos vértices C y D de la base ¿Vale? Me falta Me piden calcular esta C y esta D Entonces ¿De qué manera planteamos esto? Vamos a ver Aquí se puede hacer varias cosas Por lo pronto Ese punto C Voy a empezar por el C Al punto C Le voy a Llamar por coordenadas X y Z Y quiero calcular esa X Esa Y Esa Z Entonces Por lo pronto ¿Vale? Por lo pronto yo sé Que el vector Que el vector AB Va a ser perpendicular Al vector Al vector BC ¿Vale? Porque me dice que la base es cuadrada ¿Vale? Me está diciendo que la base es un cuadrado No es un paralelogramo Es un cuadrado Entonces Como sé que es cuadrada Yo sé que se cumple ¿Vale? Yo sé que se cumple Que el vector AB Va a ser perpendicular Al vector BC Y esto es lo mismo que decir ¿Vale? Que el producto escalar Del vector AB Y el vector BC Esto ha de ser igual a 0 Por lo tanto Esta condición la tengo que imponer ¿Vale? Voy a calcularme los vectores ¿Quiénes son los vectores AB Y el vector BC? ¿Vale? Entonces el vector AB Hemos dicho que esto era B menos A ¿Vale? Esto era B menos A Esto es el vector Hemos dicho 0 2 0 ¿Vale? Y ahora tengo que calcular El otro vector El vector BC ¿Vale? El vector BC Pues esto es C Menos B ¿Vale? Claro, el punto C Es un punto que no conozco Es un punto genérico Un punto X y Z Que no tengo ni idea ¿Vale? Por tanto A X y Z Le resto el punto B Por tanto Esto es X menos 1 Y menos 3 Z menos 1 ¿Vale? Por tanto El producto escalar De AB Que es el vector 0 2 0 Por el BC Que es X menos 1 Y menos 3 Z menos 1 Eso tiene que ser 0 Por tanto Voy a hacer el producto escalar De estos dos vectores Es decir 0 por X menos 1 Más 2 Por Y menos 3 Más 0 por Z menos 1 Esto tiene que dar igual a 0 Esto tiene que ser 0 ¿Vale? Por tanto Esto se me va Esto se me va Este 2 también lo puedo quitar Y aquí al final Me queda Y igual a 3 ¿Vale? Por tanto Yo ya sé que la Y vale 3 La coordenada Y La coordenada Y De este punto Sé que vale 3 Entonces la voy a poner ya por aquí Yo sé que eso ya vale 3 ¿Vale? ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? ¿Qué otra cosa podemos imponer por aquí? Pues como la base es un cuadrado Pues al final Lo que también se va a cumplir Es que el módulo del vector AB Va a ser igual al módulo del vector BC ¿Vale? Seguro, seguro ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que tenemos por aquí? ¿Qué es lo que tenemos por aquí? Vamos a ver El vector AB Hemos dicho que es El vector 0, 2, 0 Y el vector BC Teniendo en cuenta ya que la Y vale 3 Que la he calculado Pues será el vector X menos 1 Como la Y vale 3 3 menos 3, 0 Y Z menos 1 Por tanto Estos dos vectores Han de tener el mismo módulo ¿Cuál es el módulo del vector BC? O sea, el módulo del vector BC Pongo aquí Bueno, el módulo del vector AB Pongo un detalle Esto será raíz cuadrada de 0 al cuadrado Más 2 al cuadrado Más 0 al cuadrado Eso tiene que ser igual al módulo del otro vector Raíz cuadrada de X menos 1 al cuadrado Más 0 al cuadrado Más Z menos 1 al cuadrado Más Z Y me queda por aquí Pues que Vamos a ver A ver, a ver, a ver A elevar aquí al cuadrado Me queda Pues X menos 1 Al cuadrado Más Z menos 1 Al cuadrado Esto es igual a 2 al cuadrado Por tanto, tenemos esta ecuación Pero claro, esta ecuación Tiene dos incógnitas Esta ecuación tiene dos incógnitas Entonces aquí me falta algo más Me falta algo más ¿Qué es lo que me falta? Pues mirad, vamos a ver Yo sé que el punto C El punto C El vértice C Está en la base de En la base de De En la base Pertenece a la base del paralelepípedo Y el plano de esta base Sabemos que es este de aquí 4X menos 3Z igual a 1 Por tanto, las coordenadas X y Z del punto Del punto C Que son X, 3 y Z Han de cumplir la ecuación de este plano Porque ese punto C Pertenece al plano Por tanto, aquí tenemos Otra ecuación 4X menos 3Z Igual a 1 Esa es la ecuación que me faltaba Y aquí ahora ya Resuelvo este sistema de ecuaciones ¿Vale? Resuelvo este sistema de ecuaciones Entonces Me voy a ir borrando por aquí Todo lo que me hace falta Porque si no, esto es eterno Y no acaba nunca ¿Vale? Y no acaba nunca Entonces ¿Qué es lo que tenemos? Voy a borrar todo esto Todo esto Me lo borro Y ahora ya tiro a resolver Ese sistema de ecuaciones ¿Vale? Este ejercicio es largo también Este modelo lo veo como muy mal planteado Esto lo ponen en selectividad directamente Y habría ciertas quejas Vista la experiencia de años anteriores Pues este sería el sistema Que vamos a resolver ¿Cómo resolvemos este sistema? Pues no se puede despejar por ejemplo la X en la segunda ecuación Si despejo X La segunda ecuación pues me queda Lo hago por aquí arriba X despejando la segunda ecuación Pues me queda 1 más 3Z Dividido entre 4 ¿Vale? Y ahora me voy a la segunda ecuación y sustituyo A la primera y sustituyo Entonces tenemos 1 más 3Z Partido por 4 Menos 1 Todo al cuadrado Más Más Z menos 1 al cuadrado Que ya lo desarrollo Esto es Z cuadrado Menos 2Z más 1 Igual a 4 ¿Vale? ¿Qué más? Voy a desarrollar esto por aquí Vamos a ver Bueno, antes de desarrollar este cuadrado Pues me voy a dejar esto en una sola fracción Entonces tengo 1 Más 3Z menos 4 ¿Vale? Y eso lo mismo que 3Z menos 3 ¿Vale? Lo pongo así ya directamente 3Z menos 3 3Z menos 3 Y esto está todo al cuadrado Más Z cuadrado Menos 2Z Más 1 Igual a 4 Vale, entonces elevamos al cuadrado Tengo un cuadrado del primero 9Z cuadrado Menos el doble del primero por el segundo 18Z Más 9 Partido por 4 Más Y aquí voy a poner también Partido por 4 Todos Hago ya mínimo común múltiplo Y me queda aquí 4Z cuadrado Menos 8Z Perdón 4 No, no, perdón 4 al cuadrado 16 Ya no sé ni lo que digo 4 al cuadrado 16 Entonces, aquí voy a poner de denominador 16 ¿Vale? Y aquí me quedará 16Z cuadrado menos 32Z Más 16 A la derecha se pongo también denominador 16 Pues aquí tengo 64 Ya si ya estos 16 van fuera Van fuera Y entonces me queda 9Z cuadrado más 16Z cuadrado 25Z cuadrado Menos 18Z menos 32Z Menos 50Z Y 9 más 16 Que son 25 ¿Vale? Menos 64 Menos 39 Igual a 0 ¿Vale? Y me queda aquí una ecuación de segundo grado completa Que resolvemos Z es igual a Menos B 50 más Menos raíz cuadrada De B al cuadrado 50 al cuadrado 2500 Menos 4 por A por C Que me va a quedar más 4 por 25 100 100 por 39 3.900 ¿Vale? Partido 2A 2 por 25 50 Me queda 50 Más menos la raíz cuadrada De 2500 Más 3.900 Eso es 6.400 La raíz cuadrada es 80 Partido 50 Entonces de aquí me salen dos soluciones 50 más 80 Son 130 130 Partido 50 Eso simplificando Son 13 quintos Y 50 menos 80 Menos 30 Menos 30 Partido 50 Menos 3 quintos Simplificando Vale Ahora llegado este momento Llegado este momento Pues lo que vamos a hacer Va a ser descartar Una de las soluciones Pero no porque no me guste Sino porque hay que descartar Y es esta ¿Y la descarto por qué? Pues mirad 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 Es que aquí es donde está Se considera un sistema de ejes Con los semiejes positivos En un rincón del local ¿Vale? Si este paralelepípedo Está dentro del local Dentro del local Y un rincón Un rincón Vamos a ver Si el paralelepípedo Está dentro del local Y los Y el rincón del local Tengo los semiejes positivos Al final lo que quiere decir Lo que quiere decir Es que las coordenadas De todos los puntos De todos los puntos Que hay dentro de ese local Son positivas ¿Vale? Por tanto las coordenadas Del paralelepípedo Que está dentro del local Han de ser positivas Por tanto eso Me lleva a descartar Esa solución La de menos tres quintos Y eso se deduce De esta frase Se considera un sistema de ejes Con los semiejes Positivos En un rincón del local ¿Vale? Yo entiendo De esa manera Que un rincón del local Es el origen de coordenadas ¿Vale? Por tanto todos los puntos Que se contienen Que todos los puntos Que se contienen Dentro de ese local Tienen coordenadas positivas ¿Vale? Por tanto eso me obliga A descartar esa solución Por tanto ya tenemos Que la z Que la z vale Trece quintos Entonces me voy aquí Ya sustituyo Trece quintos ¿Vale? Y ahora me faltaría Calcular la x ¿Cómo calculo la x? Pues aquí tengo la relación Entonces tengo Uno más Tres por z ¿Vale? Tres por z Esto será Tres por trece quintos Son treinta y nueve Quintos Partido por cuatro ¿Vale? Si hacemos esto Pues me queda Cinco quintos Más treinta y nueve Quintos Cuarenta y cuatro quintos Cuarenta y cuatro quintos Partido cuatro Esto es cuarenta y cuatro Partido veinte Simplificando Once quintos Once quintos De esta manera Ya tendríamos El punto c De coordenadas Once quintos ¿Vale? Ahí estaría Ahí estaría El punto c calculado Ya tenemos el punto c Ahora nos falta el otro El punto d ¿Vale? El punto d Pero este ya es fácil Este es fácil Si tenemos tres vértices De un paralelogramo Calcular el cuarto Ya es fácil ¿Vale? Vamos a borrarlo por aquí Esto salía eterno No sé si habrá otra manera De hacerlo más rápido Puede que sí Puede que sí Yo me he complicado En la vida De mala manera Puede ser ¿Vale? Pero esto yo lo veo No sé Lo veo un problema De geometría Planteado de una manera Un poco extraña ¿Vale? El vector ab Habíamos dicho Habíamos dicho Que era b menos a Y esto era 0 0,2,0 ¿Vale? Ahora el vector dc Esto será c menos d ¿Vale? C menos d Entonces el punto c lo tenemos Once quintos Tres trece quintos Le restamos el punto d De coordenadas x y z Que no conocemos Pues esto será Once quintos menos x Tres menos y Trece quintos menos z ¿Vale? Y entonces ahora ya Igualamos los dos vectores ¿Vale? Por tanto si el vector ab Ha de ser igual Al vector de c Serán iguales Coordenada a coordenada Entonces tenemos que 0 ha de ser igual A once quintos menos x Que 2 ha de ser igual A tres menos y Y que 0 Ha de ser igual A trece quintos Menos z ¿Vale? Y resolvemos aquí Pues de aquí ya tenemos Que x es igual a once quintos Que y es igual a Tres menos dos uno Y que z es igual a Trece quintos Por tanto el punto d Tiene como coordenadas Once quintos Uno Trece quintos Lo veis todas las coordenadas Positivas Todo me cuadra Todo es coherente Pues ya tenemos Los dos puntos Los dos vértices C y D de la base Como veis Pues un poco Un poco largo Un poco largo Demasiado Diría yo ¿Vale? Y luego me pide que calcule El volumen del depósito ¿Vale? El volumen del depósito Entonces el volumen del depósito Pues esto lo puedo hacer Con el producto mixto Si quiero ¿Vale? El volumen de un paralel epípedo Es el producto mixto De tres vectores De tres vectores De los tres vectores Que pueda considerar aquí ¿Vale? Lo podría hacer así Pero mirad El volumen Lo puedo hacer también De otra manera El volumen de un paralel epípedo Puesto que es un prisma Al fin y al cabo Pues se puede calcular Como el área de la base Por la altura ¿Vale? El área de la base Por la altura Entonces vamos a ver Si me dibujo otra vez Esto Este trasto Voy a dibujar Así rápidamente ¿Vale? Esto era Un punto Este es el A Este es el B Este es el C Este es el D Y este de aquí arriba Es el A' Entonces el área de la base ¿Vale? El área de la base Esto es un cuadrado ¿Vale? Esto es un cuadrado Por tanto El área de la base Lo puedo ver directamente Como el módulo del vector AB ¿Vale? El área de la base Esto que es un cuadrado Va a ser lado al cuadrado Y el lado Lado de este cuadrado Es Por ejemplo El módulo del vector AB ¿Vale? Eso es el lado Pues lo elevo al cuadrado ¿Vale? Entonces como el vector AB Si no recuerdo mal Como he visto de antes Que era el vector 0, 2, 0 ¿Vale? Y el módulo de este vector Hemos visto que es 2 ¿Vale? Pues un módulo al cuadrado Es 4 ¿Vale? 2 al cuadrado 4 Por tanto el área de la base Es 4 4 unidades de área 4 unidades cuadradas Unidades de área Y la altura Mirad La altura Bueno y teníamos que Este plano de aquí ¿Vale? Este plano de aquí Era de ecuación Lo estoy mirando Por aquí es 4X Menos 3Z Igual a 1 Entonces fijaos Entonces fijaos como La altura de este trasto La altura de este trasto Al final Va a ser la distancia Del punto A' A este plano de aquí ¿Vale? Lo veis La altura Va a ser la distancia De A' ¿Vale? Donde tenemos que A' Era 1, 1, 6 Entonces voy a calcular La altura Repito La distancia Del punto A' A este plano de aquí Que le voy a llamar Pi por ejemplo Entonces calculo la distancia Del punto 1, 1, 6 Al plano 4X menos 3Z Igual a 1 ¿Vale? Para hacer distancia Punto plano Me interesa siempre Tener a la derecha El 0 ¿Vale? Por tanto Tendría 4X menos 3Z Menos 1 igual a 0 Entonces calculo esta distancia Entonces hago Valor absoluto Y ahora tengo La ecuación del plano 4 por X Y aquí en vez de X Pongo la coordenada X Del punto en cuestión Que es un 1 Menos 3 por Z En vez de Z Pongo la coordenada Z Del punto en cuestión Que es 6 ¿Vale? Menos 1 Cierro valor absoluto Y ahora partido El módulo del vector normal Raíz cuadrada de 4 al cuadrado Más 0 al cuadrado Más menos 3 al cuadrado ¿Vale? Entonces tenemos Pues aquí 4 menos 6 por 3 es 18 4 menos 18 ¿Vale? Tenemos 4 menos 18 Que es menos 14 Menos 1 menos 15 Valor absoluto de menos 15 Que es 15 ¿Vale? Que es 15 Y aquí abajo Y aquí abajo me queda Raíz cuadrada de 16 más 9 25 Raíz de 25 Que es 5 Por tanto 15 Partido 5 15 partido 5 Que es 3 ¿Vale? Sí, claro, sí Justo, correcto Ni la había pesado Perfecto, sí Podríamos hacer la distancia De a a prima Sin ningún problema Alejandro 23 Sin ningún problema Vale, entonces Esa distancia saldrá 3 Igualmente ¿Vale? Entonces 3 unidades De longitud Por tanto ¿Cuál es el volumen Del paralelepípedo? Pues área de la base Que es 4 Por la altura Que es 3 4 por 3 12 12 Unidades de volumen Unidades cúbicas Como queramos De esta manera Ya tendríamos El volumen Del paralelepípedo Exactamente ¿Vale? La altura La puedo calcular Directamente Como la distancia De a A prima ¿Vale? O lo que lo mismo Es el módulo Del vector A a prima ¿Vale? Sin ningún problema Se podría hacer Así es ¿Te has quedado Con ganas de más? Pues por aquí Te dejo Este examen Resuelto completo O si lo prefieres La lista de reproducción Con todos los vídeos Sobre selectividad Evau De estos últimos años Te aseguro Que es el material Perfecto Para preparar la selectividad Clica Y me cuentas Chao pupilos